Bueno, voy a comenzar mostrándoles un poco cómo están los diarios internacionales a esta hora de la mañana, que refieren que tres presidentes de América Latina tienen fortunas en paraísos fiscales. Figura el presidente dominicano, Luis Sabinader, el presidente de Ecuador, Lazo, y el presidente de Chile, el señor Sebastián Piñeira. Los tres presidentes están, fíjense ustedes, desde la portada, esta hora de la mañana, del periódico El País, donde refiere que tres presidentes tienen estas riquezas. Debo decir, pueden dejar el periódico ahí para que la gente lo vea, debo decir que el presidente de Ecuador ha emitido una declaración que figura en su cuenta personal. El presidente de Chile ha dado otras explicaciones. Y el presidente dominicano, la declaración llegó de la mano de la presidencia de la República. Ahí están mirando ustedes, lo que ha dicho el presidente, que ha pagado impuestos, que son bienes de familia, personales y de familia, y que en el año 2018 decidió hacer inversiones en estas empresas, porque en República Dominicana las condiciones no eran las idóneas para las negociaciones de empresas a nivel internacional y demás. Además, eso lo ha dicho el presidente en la antesala, de que esta noche se publique un poco más de República Dominicana. Hay varios rostros. Hay países donde ya se sabe, por ejemplo, estamos mirando ahí, hay países como México, donde comienzan a salir las identidades de unos 3.000 mexicanos que figuran. Hasta ahora aquí, de República Dominicana, por la prensa internacional, nos hemos enterado de las dos empresas que le atribuyen al presidente Luis Sabinader, y también de una empresa familiar, de la familia del fenecido ex-vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncoso. Se dan muchas situaciones, situaciones, por ejemplo, de que hayan políticos que entraron a los gobiernos con una mano adelante y otra atrás, y ahora le aparecen fortunas en paraísos fiscales. En el caso, por ejemplo, de Argentina, están apareciendo hasta el hermano del presidente, con grandes cuantiosas fortunas, o en el caso de Chile, o el caso mexicano, donde ya el Ministerio Público, la Presidencia, ha ordenado una investigación, y hay una investigación en marcha, sobre las cuantiosas fortunas, que han sido muy sorpresivas, digamos, para toda la población. En el caso de los tres presidentes, que estamos mirando ahí, los tres presidentes, tanto el dominicano Abinader, el presidente Guillermo Lazo, de Ecuador, y el Sebastián Piñeira, desde Chile, los tres tienen la condición de que son empresarios. Empresarios de altísimo nivel. Se considera que ese primero que ustedes ven ahí, a la izquierda, que es el presidente Piñeira, es uno de los presidentes más ricos de América Latina. Está considerado uno de los hombres más ricos de América Latina. Está considerado una fortuna muy relevante. Para comprender un poco cómo operan los paraísos fiscales, y obviamente con las limitaciones todavía, de que no conocemos en toda su magnitud, el caso dominicano, pero ya conocemos el material, el comunicado de la Presidencia de la República, he invitado al programa de hoy a Majin Díaz. Majin Díaz fue director de Impuestos Internos, es economista, ustedes le conocen, así que agradezco muchísimo, Majin, que usted haya aceptado conversar conmigo esta mañana. Buenos días. Cómo no, buenos días, estamos a la orden. Majin, nos gustaría comenzar con usted, explicando a la gente un poco qué son y cómo operan los paraísos fiscales, que en los últimos años, digamos, tiene una reputación internacional que no parece favorecerle. Mira, efectivamente, sobre todo a raíz de la crisis financiera internacional del 2008, ha habido mucha regulación sobre los países que antes se llamaban paraísos fiscales, ahora se llaman jurisdicciones no cooperantes, porque en general se asocian con elusión o evasión de impuestos. Entonces, organismos como la OCDE, que es el club de los países desarrollados, pues han hecho mucha normativa, han escrito mucho, han dado muchas directrices a los países junto a otros organismos, para tratar de combatir que existan este tipo de jurisdicciones que se pueden utilizar, como yo dije, para evasión fiscal. Ahora, el tema es que también empresas en offshore o en paraísos fiscales, como se conoce, se pueden usar también para fines lícitos, o sea, no son ilegales per se. Hay personas que sí lo pueden utilizar para evadir impuestos, sobre todo, o para ocultar su patrimonio a las autoridades, pero también se usan y son válidas para fines lícitos, como por ejemplo, para organizar el patrimonio, para organizar sucesiones, empresas familiares, y es básicamente lo que ha dicho la presidencia en su comunicado. Bueno, el presidente viene de una familia empresarial de larga data, muy conocida, y el argumento es para fines de organización patrimonial, de organización societaria, así como lo hacen la mayoría de los grupos empresariales, pues decidimos desde hace décadas hacer empresas offshore, offshore, pero que los activos de esas empresas, las ganancias que han tenido esas empresas, y la sucesión al fallecer el patriarca, pues pagó todos sus impuestos. Entonces, en ese sentido, ese es el argumento que da la presidencia, el presidente también declaró en su declaración de patrimonio. Y, entonces, sí se puede decir, y históricamente ha sido así, se han usado para cosas malas, pero también para cosas buenas. Yo creo que eso resume más o menos tu inquietud. Bueno, pero en sentido básico, Magín, estas empresas, ¿usted las ve destinadas a desaparecer, o al menos, digamos, a tener mayores niveles de transparencia? Porque antes, ¿era impensable conocer las fortunas que estaban guardadas en el extranjero bajo esta modalidad? Desaparecer no creo. Como yo te dije, hay fines muy válidos, como los que mencioné, para organización patrimonial, organización sucesoral, organización societaria. Lo que ya, digamos que la época de la opacidad, bueno, está poco a poco terminando. Sobre todo en el caso de los políticos, que la ley les obliga a declarar todo lo que tienen, en el caso nuestro, con la ley de declaración jurada. Pero también, como dije, a raíz de la crisis mundial del 2008, que fue una crisis financiera en los países desarrollados, pues digamos que los organismos internacionales han hecho una andanada contra los capitales que se tratan de ocultar en los paraísos fiscales, o, como yo dije, que ahora se conocen jurisdicciones no cooperantes. Entonces, cada vez las regulaciones se están poniendo más difíciles para complicarle la vida al que quiera ocultar su patrimonio o evadir impuestos. Es un proceso, porque esos paraísos fiscales tienen décadas, pero la comunidad internacional está cada vez más fuerte. Por ejemplo, se publican listas de países no cooperantes. Entonces, esos países pierden acceso al crédito, pierden una serie de facilidades con la comunidad internacional, por ejemplo. Entonces, cada vez más difícil. Hay más intercambio en los últimos años y habrá más intercambio de información. Antes era imposible acceder a información en esas jurisdicciones. Ya no están así. Y en la medida que pasa el tiempo, que se vayan modificando las legislaciones a solicitud o casi a imposición de los países grandes, pues va a fluir más la información y las autoridades locales, por ejemplo, la administración tributaria, la unidad de análisis financiero, que es la entidad que maneja, digamos, el brazo técnico de la ley de lavado, pues van a ir teniendo un acceso que hace 20 años era impensable. Imagín, usted fue director de puestos internos. Yo quiero revisar, por favor, si me ponen el comunicado de la presidencia anoche, voy a compartirle a la gente algunos términos de ese comunicado que me gustaría tener su opinión. Este es un comunicado de carácter público dado por la presidencia dominicana a propósito de que se dio a conocer que el presidente dominicano era uno de los tres en América Latina que tenía dinero en paraísos fiscales. El gobierno dominicano dice, entiende que la rendición de cuentas permanentes y todo lo demás. Entonces, se habla del compromiso del presidente de la República y dice que transparentó toda su realidad patrimonial en su declaración jurada. Dice, la razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe que hasta finales del año 2008, la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derechos societarios. Entonces, que producto de esa realidad, adquirir activos e incluso utilizar negocios locales o internacionales utilizando compañías dominicanas presentaban obstáculos importantes. Y voy a querer usted que apunte ese punto ahí de la realidad de República Dominicana en este tipo de empresas en el año 2008. Entonces, dice, bueno, los diarios internacionales, que son parte del consercio internacional de periodistas, reconocen, dice, la transparencia del presidente de la República porque al juramentar incluyó a estas empresas. Entonces, dice él que como parte de un proceso de reestructuración patrimonial para lograr la desvinculación total de la adicción de los bienes familiares, al momento de ejercer, decidió constituir un fideicomiso. O sea, que él no es parte, que no está manejando el patrimonio, pero dice que se desvinculó de la operación de sus empresas y que ellos, que pagó por los impuestos, digamos, por, que se sacó, que son empresas que pagan sus impuestos. Me gustaría saber, comenzar por ahí, como usted fue director de impuestos internos, las empresas, los empresarios dominicanos, que hay muchos, o las personas dominicanas que tengan dinero bajo esta modalidad en paraísos fiscales, ¿cómo es el pago de los impuestos? ¿Qué se supone? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se hace? Es que las, digamos que si tienen empresas operativas, esas empresas están registradas acá, pagan su impuesto sobre la renta, cuando le toca, y digamos que una forma es sacar esos beneficios después que se pagan los impuestos y depositarlos en otra jurisdicción. Esa es la forma, y eso en el fondo es lo que dice el comunicado. No solo las empresas, sino los activos, digamos, propiedades, pagaron sus impuestos en la República Dominicana y los siguen pagando. Por ejemplo, puede ser, uno puede poner a nombre de una offshore una propiedad, su casa, por ejemplo, y eso paga IPI todos los años, aunque la propiedad esté en una empresa offshore o impuesto a los activos, por ejemplo. Entonces, el mecanismo es que las empresas operativas pagan su impuesto sobre la renta o se le paga dividiendo a las personas, y esa es la forma de hacerlo bien, digamos, pagando sus impuestos y después se saca ese dinero. Y lo que está diciendo el comunicado es que las empresas y la sucesión pagaron sus impuestos en su momento, cada año, si eran empresas, si eran activos, pues los impuestos a los activos anuales, y en el caso de la sucesión, pues lo pagó en su momento. Ese sería el mecanismo. Exacto, pero digamos que es un dinero que una vez fuera del territorio ya no sigue pagando impuestos, se supone que paga el impuesto cuando va a salir. Sí, ya, porque ya pagó. Ahí no es el problema, el que pagó sus impuestos y sacó su dinero cumpliendo sus obligaciones, ese no es el problema, ya cumplió. El problema es que mucha gente saca ese dinero sin pagar impuestos, y por eso es que los organismos internacionales, digamos, están en contra de esas jurisdicciones porque es un dinero que en su país donde se originó esa ganancia no pagó, en el caso de que hubo evasión, y después cuando van a esas jurisdicciones tampoco pagan. Entonces, pues, muchos sectores o personas utilizan para evadir. Ese es el problema, por eso es que el comunicado lo que dice es no, nosotros lo usamos para organización patrimonial o societaria, pero pagamos los impuestos. Es lo cuestionable de tener dinero en países fiscales, además de que hay gente que puede esconder riquezas ilícitas o evadir de alguna manera también pagos altos, impositivos en sus países. Por ejemplo, estamos mirando el caso de artistas que tratan de trasladarse de lugares para buscar ventaja en términos impositivos. ¿Qué sería lo cuestionable y sobre todo cuando se le vincula al sector político de los países nuestros? Mira, el tema es, yo creo en este caso particular del presidente, que viene de una familia empresarial, que lo puso en su declaración, yo creo que es un tema societario, patrimonial, sucesoral, que no creo que deba tener mayores cuestionamientos. El tema es que muchas veces hay de todo, como tú dijiste, hay artistas, hay narcotraficantes que han salido en los Panama Papers, que ese dinero sí no pasó por ningún lado para cumplir obligaciones tributarias en los países. Ese es el problema. También la opacidad, porque se hacía eso porque era información que no había forma de conocerla. Los Panama Papers, pues, dieron a conocer una serie de información que, como yo dije ahorita, era impensable acceder a esa información antes. Pero ya en esta época se va haciendo más difícil y se hace, incluso hay bases de datos que uno puede consultar, las empresas offshore que están constituidas en muchas jurisdicciones. Entonces, cada vez más se va a usar más para organización patrimonial o societaria que para evadir, porque la regulación internacional está yendo a hacerle la vida muy difícil al que quiera ocultar patrimonio para fines ilícitos, evasión de impuestos o dinero de procedencia ilícita. La verdad es que hoy, revisando la prensa internacional, si vemos, por ejemplo, la portada, ponga la portada del periódico El País a esta hora de la mañana, habla de tres presidentes de América Latina que tienen fondos en paraísos fiscales y que ha sido revelado en esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. Incluye al presidente dominicano. ¿Podría parecer al menos, Mahín, que los políticos de este tiempo se sitúan al menos en una posición, digamos, que incómoda al tener que este tipo de información, digamos, que no es la de darle un aplauso en el contexto internacional? ¿Cree usted que eso habría que regularlo de alguna manera, limitarlo en el ámbito de actores públicos? ¿Qué considera? No, yo creo que lo que hay es que exigirle lo que se exige aquí, que se declare en la declaración jurada y que se muestre que pagó impuestos a todo el que vaya a ocupar una función pública. Y eso es lo que trata de hacer la ley de declaración jurada. Porque, como te dije, se puede usar para fines muy válidos. Obviamente, los presidentes, por lo menos conozco dos de tres, son empresarios reconocidos. Entonces, yo creo que el presidente y su familia sabían que este iba a ser un tema en algún momento, porque iban a poner a disposición del público toda su información, porque es una época de transparencia. Y yo creo que lo que hay es que cumplir con lo que dice la declaración jurada. El que es empresario y se mete a la política sabe que en esta época va a tener que... Es muy difícil, digamos, ocultar cosas. En el caso del presidente Piñera, que su fortuna es de unos 3 mil millones de dólares, pues desde que él se metió a la política puso su patrimonio en un fideicomiso ciego, donde él no tiene ninguna... no participa en la toma de decisiones. Aún así, siempre sale el tema, desde hace 10 años, cuando él fue presidente por primera vez. O sea... Una cosa que creo, Magín, es que los datos que ha dado la presidencia de la República Dominicana son, en cierto modo, insuficientes todavía. Sería bueno conocer, por ejemplo, qué cantidad de impuestos se pagó, en qué tiempo se pagó, cuánto es el monto, que probablemente son informaciones que están pendientes, porque no se ha dado a conocer en su total magnitud el caso dominicano. El presidente podría adelantarse y ofrecer esos datos. Son importantes tener esos datos, sirven de algo, o sea, tener la referencia, por ejemplo, a usted le hace falta, como yo siento, lo decíamos esta mañana en el programa nuestro, participando en la televisión, decía, bueno, lo idóneo sería que dé las informaciones globales. Chilora, por ejemplo, esta mañana apoyaba esa idea. ¿Usted qué piensa? ¿Siente que con este comunicado es suficiente la explicación o se requeriría un poquito más allá para que la transparencia sea total, global? El comunicado está bien argumentado. El tema es con qué va a quedar satisfecha esa gran necesidad de transparencia. A veces se da mucha, mucha información y la gente quiere más. Tal vez no es un cuestionamiento no offshore, sino un cuestionamiento, como en el caso del presidente Piñera, a que sea rico. Y si el dinero pagó sus impuestos, la verdad que la riqueza no es mala, si cumplió con todas las leyes. Yo no he analizado la declaración jurada, pero ahí se pide la declaración de impuestos y también se pide la declaración sucesoral, porque yo en mi caso la ponía, la declaración de mi padre cuando murió. ¿La declaración sucesoral? Sí, se pide como parte de la declaración jurada, lo que yo creo que lo que se publica es un resumen de la declaración y no todos los anexos, pero tienen que haberla depositado, porque su declaración la hizo una de las firmas de abogados de más experiencia y reputada en el país. ¿La declaración sucesoral nos podría explicar, por ejemplo, cuánto se pagó en impuestos? Claro, eso se indica en la declaración. Yo te digo porque lo conozco de mi caso personal, que me tocó hacerla, y ese era uno de los documentos que había que poner como anexo. Entonces, obviamente hay un balance entre la transparencia que se exige y la que es prudente. Imagín, una pregunta. ¿Quién fue director de impuestos internos? Si alguien tuviese un dinero así, lo saque, lo coloca fuera y lo tiene en una empresa así, de este modo, un paraíso fiscal, ¿tiene impuestos internos la forma de enterarse cuánto tiene y cómo es y qué cantidad y eso? Bueno, es que, como te dije, por ejemplo, tomando como ejemplo este caso, que es el que está en la palestra pública, no es que ese dinero se sacó en un año, es que las empresas generaban ganancias, pagaban impuestos y después, poco a poco, durante décadas probablemente, se fue acumulando ese patrimonio. Ya después que sale de aquí, antes era más difícil tener información, ahora hay intercambio de informaciones, pero todavía no es un proceso, digamos, expedito. Ya hay formas de saber, pero todavía falta para que la administración tributaria cuente con información. Ahora, para terminar la idea de ahorita, como yo te dije, hay un balance. Por ejemplo, hay países en que la declaración jurada y sus anexos están sellados, a menos que haya una investigación, porque hay un tema, hay un tema también hasta de seguridad, digo yo, porque dar toda la información te expone a veces hasta que sepan la dirección donde tú vives y hay que tener cuidado. ¿No sería un documento que se accedería yendo a la Cámara de Cuentas? ¿Usted no lo tiene claro de manera completa? No lo tengo claro, pero sí los impuestos y la declaración sucesoral son parte de los documentos que hay que anexar, y te hablo por mi experiencia. Si tú no anexas eso, no te la reciben. Una cosa, bueno, se van a dar a conocer más nombres. En el caso de políticos que no tengan dinero, que se supongan no tengan dinero, que hayan repatriado dinero de esa manera, ocurre, por ejemplo, en México, hay casos que se están descubriendo, o el hermano de un presidente, o gente que no se suponía que estuviese en ese estatus, esto podría dar pie a investigaciones en los respectivos países, ¿no? O sea, ¿cómo se ganaron esos dineros? Bueno, la investigación es la que debe hacer la Cámara de Cuentas, que es la ley del año 2014, pone en manos de la Cámara de Cuentas investigar, utilizando toda la información de cualquier institución, de la superdebancos, de la DGI, de todas las informaciones, es la Cámara de Cuentas la que debe investigar que lo que se declara corresponde con lo que está declarado en la banca, en el patrimonio que declara en DGI, etc. Finalmente, había un político colombiano, en Colombia también tienen algunos casos que están siendo muy reveladores en el día de hoy, que decía que los paraísos fiscales y colocar dinero en los países fiscales de alguna manera contribuye con la inequidad en nuestros países, específicamente en América Latina. ¿Usted lo considera de ese modo? Para los que evadieron impuestos, sí, porque como mucha... y por eso es que la comunidad internacional, digamos, que se ha ido en contra de esas jurisdicciones, porque muchas veces se usa para evadir impuestos, y eso sí crea mucha inequidad. El tema es que el que lo va a usar, como yo creo que ha sido el caso del presidente Abinader, para fines societarios o patrimoniales, pues queda esa duda, pero en realidad lo están utilizando para fines muy válidos. Pero mucha gente no lo hizo por eso. Entonces, pues ahí queda todo el mundo revuelto con esa imagen. Pero realmente es un mecanismo legal para organización societaria y patrimonial. Y el que pagó sus impuestos, pues no tiene ningún problema. Me gustaría seguir conversando con usted. Es posible mañana, hablamos otro poquito, a ver qué nuevos datos tenemos, o en el momento en que surjan otras identidades y circunstancias. Y bueno, decir de paso que creo que lo que paga un agente de impuestos no es una información pública, ¿o sí? ¿Se puede obtener en impuestos internos? No. Hay un deber de reserva de la administración explícito en el Código Tributario, donde esa información la DGI no puede darla. Ahora, en la declaración jurada que se hace ante la Cámara de Cuentas, creo que hay que poner la última declaración de impuestos que se hizo. Muchas gracias, Díaz, por estar esta mañana acá. Majin Díaz fue director de impuestos internos, ayudando a comprender un poco esto de los paraísos fiscales. Mañana es otro día, vamos a tener probablemente más detalles. Siguen saliendo las informaciones en todo el continente, y en República Dominicana también se difundirá más. Así que seguimos pendientes de este caso. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del incidente donde una arquitecta fue asesinada. Hemos accedido al informe oficial que ha sido preparado por la Policía Nacional. También tenemos el reporte médico de la familia del policía que dice que le lanzaron al suelo, que ya le chocó. Tenemos las diferencias en el vehículo, tal como quedó el vehículo y como lo vimos después. Las fotografías, hay muchos elementos ahí que hablar. Vamos a hablar de eso. Además, hay un feminicida, un hombre que mató a una mujer, a una abogada, hace ya algunos años. Se escapó del país, estuvo en España huyendo. En el día de hoy comienza el juicio de fondo contra este sujeto, que fue un crimen que estremeció a esta sociedad. Un poquito de eso también. Vamos a la pausa y estoy regresando. ¡Gracias! ¡Gracias!